Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Movistar más estrenará el jueves 21 de abril Martínez y Hermanos, programa presentado por Dani Martínez. El comunicador ha mostrado el plató del formato, que combinará humor, invitados y música. Hombre, pero si estáis aquí. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Esta es la que va a ser vuestra casa. Os voy a encender las luces para que lo veáis bien, que vais a flipar, dice Martínez en el clip, que muestra un escenario y un patio de butacas. Mira qué bonito. Cómo mola, eh. Este es el sofá. Aquí me sentaré con mis hermanos y hermanas para hablar de la vida. Como en una sobremesa, pero sin tus padres y sin tus primos, y en esta pedazo de grada vais a estar todos vosotros y vosotras, que también vais a participar del show. Y tenemos una máquina de humo, explica. En resumen, estrenamos show semanal en Movistar más. Tres invitados espectaculares, jugaremos con apps, echaremos una charleta divertida, agrega el conductor del espacio. Movistar más ya ha dado algunos detalles sobre Martínez y Hermanos. Será un gran show de entretenimiento que contará con la complicidad de sus invitados mezclando comedia, desenfado y grandes nombres de artistas nacionales e internacionales, que participarán en la charla, los juegos y provocaciones que Dani les proponga, señala la compañía. Es un programa donde el espectador querría estar sentado en ese sofá de cháchara. Queremos conseguir que Martínez y Hermanos sea esa charla de sobremesa, esa charla de cuando te vas a tomar unas cañas con amigos y que el espectador sea cómplice de ella. En Martínez y Hermanos yo solo seré el anfitrión y los verdaderos protagonistas serán mis hermanos y hermanas, es decir, los invitados que pasarán por el programa. La gente podrá disfrutar de ellos desde otra perspectiva, comentó Martínez. Este es el tipo de programa que siempre he querido hacer. Tiene todos los ingredientes que me gustan de la televisión, invitados para pasarlo bien, mucha improvisación y un look muy elegante para un show de este tipo, confesó el Leones. Martínez y Hermanos es una producción de Movistar más en colaboración con Fremantle. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!